Con ustedes, Juan Pablo Flores. Hoy día, voy a hablar de las cosas que uno hace para verse un poquito mejor, o lo que pueda. Porque se han fijado que uno siempre cuando lo invitan a salir, uno dice, ya, pero tengo que arreglarme. Y como que uno se asume muy, ven que tiene que arreglarse. Por ejemplo, las minas, las minas siempre vienen pintándose, se pintan, se pintan. Y uno sepa que se pintan, al final uno nunca le mira la cara. Yo no conozco a nadie que me diga, oye, conocí a una mina, se maquilla, uuuh. Oye, pero ¿cómo tiene el cuerpo? ¿Qué importa el cuerpo? ¿Cómo se delineó los ojos? Se pintó los labios superiores. No entiendo. Me estoy perdiendo de algo, parece. Algo me estoy perdiendo. Pero hay esas cosas, miren, que se ponen como, en el párpado se pintan de un color, y después se ponen otro color encima, y después se ponen otro color encima. ¿Qué onda? Me parecen una casata trisabor. Así que uno la queda mirándose, oye, no sé por qué me van a ganar, ¿gana chuparte el ojo? Hay mujeres, por ejemplo, que se pintan tanto, porque son medio profilitas de cara, que juegan tanto con la luz y la sombra, que al final parecen esos cuadros de Picasso, así. Porque no pueden dar el perfil de acá, porque si no, quedan como un monstruo. Ahora, el hombre, el hombre no es tanto de pintarse, obviamente, pero el hombre es como de accesorio. Por ejemplo, el hombre jura que se ponen lentes oscuros y la rompe. Observen lo sexy misterioso que soy con mis lentes de agua. Y no puede ser cualquier lente, tiene que ser uno que sea tu onda, ¿cierto? Yo, de hecho, traje algunos para comprobarlo. Por ejemplo, ¿ustedes me van a decir cuál me queda mejor? ¿Viste? Ese no puede ser. Por ejemplo, este. Tengo un canet de bolsillos. ¿Por ejemplo, este no? Ay, ¿nunca he visto cuatro lentes? ¿Ven? Hay uno que funciona. Este me lo guardan, por favor. Oye, qué terrible. Oye, por ejemplo, y también, esto ya, yo estuve investigando para esto, existen unas cosas que son para respingar la nariz. Son unos peces que se ponen así y la nariz te queda así. Y se los ponen las mujeres en serio, los venden en Llame Ya. Oye, pero ¿para qué se ponen? Es terrible ponerse eso. Imagínate que te sonáis así, se te cae uno, se te cae así. Parece como que tiene un moco gigante. Qué terrible. Ahora, por ejemplo, están estos hombres que se ponen, se adornan y se ponen cajetas de hoyo aquí en la oreja. Se ponen un aro, otro aro, otro aro, otro aro, otro aro, otro aro. Puedes colocar una cortina de baño ahí en lo bueno. Qué terrible. Por ejemplo, se dice también que los hombres que tienen el miembro pequeño, como la primera fila de los miembros pequeños de Chile que no vienen a necesitar, asociación de miembros pequeños, que se compran autos grandes, se compran autos más grandes, o sea, los camioneros no tienen pico. Y los que andan a patas, yo ando pata porque no me cae el auto en el pico. Ahora, por ejemplo, el hombre es de comprarse auto y moto y todo. ¿Han visto esos hueones que manejan esos deportivos cero kilómetros, así, bacán, bacán, bacán? ¿Lo han visto? ¿Se han detenido a mirar? ¿Han parado la micro para mirar? No lo hagan, son puros cucos, hueón. Son unos hueones así. Son como unos orcos manejando un Porsche. Terriblemente feo los hueones. ¿Por qué pasa eso? No entiendo. Antes, en el pasado, para ser bella, había que ser gorda. Las gordas eran las ricas, po. Mira qué rica más gorda, la gorda rica, hombre, cuánta grasa va a agarrármela ahí. Para invierno rico, porque antes no había tanta calefacción como ahora. Y ahora, ahora las minas tienen que ser flacas, flacas. Yo pregunto, ¿y las minas que son más o menos? No tienen ni una época que les funcione a las hueones. En todas las épocas son más o menos, las hueones más o menos están cagadas, hueón. Ahora, lo que hacemos los chilenos no es nada comparado con lo que hacen en otras partes, po, hueón. Imagínate, en África. Imagínate, en África las minas andan todas en pelota, así que tienen que poner esos accesorios, po, hueón. Hay una tribu que se ponen esos collares aquí, así, se largan el cuello, así. Se largan el cogotito este, así. Se largan así. Como por acá, el cogot les queda, hueón. ¿Cachai? Qué terrible hacer por llegar con una mina de esas, hueón. Oye, conocí una mina, loco. Tiene así un cogot de loco. Imagínate, tú la estáis desnudando y la mina va así. Queda como esos perros de taxi, así. Por ejemplo, le estáis haciendo el amor, le estáis haciendo el amor y la mina te está hablando por acá. Hola, ¿estáis bien? Vamos. Se muerde en el cachete. O está, o está esta otra tribu, esta otra tribu en que se ponen los platos en la boca, así. Se ponen unos platos así en la boca, se ve feo, pero práctico. Porque tú, por ejemplo, te fumando de un cenizero. Entran cuatro con picadillos. Y lo bueno es que se largan los dientes después se largan los platos. Buenas noches, huachitos.